Bueno, en este pequeño vídeo, para completar lo que hemos dedicado a Dios Megafauna, a la presentación de componentes, vamos a comentar un aspecto que es una sugerencia, pero bueno, puede ser bastante práctica, que es el ensamblado de los cratones. Como comentábamos en el vídeo de componente, el juego incluye 8 cratones, ¿de acuerdo? 4 de ellos están en la Tierra, 2 están en Marte y 2 están en Venus. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como mucho solo vamos a usar 4, ¿de acuerdo? Además, como mucho solo vamos a usar 4, pero si jugamos una partida en la Tierra vamos a usar estos 4 de la Tierra, estos 4 no los vamos a usar, si jugamos en Marte vamos a usar estos 2, si jugamos en Venus vamos a usar estos 2. Entonces, además, ¿qué pasa? Bueno, pues que como vimos, como vimos aquí, por ejemplo, en estas pestañitas, se pueden colocar discos de esos atmosféricos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí se puede formar una montaña y aquí se necesitaría colocar un disco negro o se puede formar una floración, ¿vale? Marina, y aquí se puede colocar un disco verde o incluso ambas cosas. Y además aquí se colocará un dado, el dado de latitud, y esto pues se podrá mover. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una mesa con irregularidades o lo que sea, pues puede que el dado se nos baile o que los discos se nos muevan, etc. ¿Qué propone el juego? Pues aprovechando que solo se van a usar 4 cratones a la vez, el juego, el mismo juego en el manual, nos propone que si queremos podemos ensamblar los cratones, pegarlos con pegamento, básicamente, pero hay que tener cuidado para no inutilizar el tablero, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a comentar en este vídeo, cómo se ensamblan correctamente los cratones. Yo todavía no los tengo ensamblados, los ensamblaré luego, pero bueno, vamos a comentar las indicaciones de cómo se hace. En primer lugar, comentar que, obviamente, hay que tener cuidado de no ensamblar dos cratones que se necesiten a la vez. Por ejemplo, no vayamos a ensamblar los dos cratones de Marte juntos, o los dos cratones de Venus juntos, o dos cratones de la Tierra juntos, ¿de acuerdo? Vamos a ensamblarlos por parejas que no coexistan en una partida. Entonces, por ejemplo, podemos ensamblar este de la Tierra con este de Marte, este de la Tierra con este de Marte, este de la Tierra con este de Venus, este de la Tierra con este de Venus, ¿de acuerdo? Eso por ahí. ¿Y ahora cómo se ensamblan? Bueno, pues para ensamblarlo, simplemente hay que darle la vuelta a uno de los cratones y colocar el otro encima. Pero colocarlo encima de esta forma, ¿de acuerdo? De esta forma. La alternativa, la incorrecta, sería colocarlo así. Así, vamos a eliminar ya suciedad del tablero, o sea, vamos a eliminar suciedad de la mesa para que lo podamos ver adecuadamente. Vamos esto para acá. Así, no. ¿De acuerdo? Si no vemos nada blanco, o sea, si vamos a pegar, pero no vemos ninguna pestaña blanca detrás y vemos la mesa a través del hueco del lado de la Titu, esto está mal ensamblado. Esto inutilizaría el tablero de juego, ¿de acuerdo? Esto no se puede hacer así. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, pues así. Hay que ensamblarlo de tal forma que queden visibles las pestañas blancas, esto es lo que se denominan aguas costeras en el juego. Aquí se pueden colocar discos del reservorio atmosférico, ¿vale? Y de tal forma que también a través del hueco del lado de la Titu se vea la trasera del otro cratón, ¿de acuerdo? En este caso lo tenemos así por la Tierra. Y si nos vamos a Marte, pues vemos que las pestañas blancas también son visibles, pero al otro lado. Y lo mismo, lo mismito con Venus, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplito. Aquí tenemos a Venus, pues nada. Lo ponemos así. ¿De acuerdo? Las pestañas blancas, si leemos el nombre del cratón, en este caso Siberia, en la Tierra tienen que quedar a la derecha. Y en los planetas extraterrestres, en Venus o en Marte, las pestañas blancas tienen que quedar a la izquierda. ¿De acuerdo? Así es como se pegan los cratones. Yo digo que esto es fundamental para no inutilizar el tablero. Una vez que tengamos ensamblados así los cratones, ¿de acuerdo? Vamos a completarlo con este de aquí. Si ya lo tenemos así ensamblado, vemos que quedará la pestañita flotando, ¿de acuerdo? Y esto ya lo podemos ensamblar de tal forma que quede doblemente agarrado, tanto el de arriba como el de abajo. Ahora mismo, como no lo tengo pegado, bueno, pues queda así un poco superpuesto. Pero esta es la teoría. En resumen, para ensamblar los cratones del tablero, primero, no mezclemos, no peguemos juntos dos de la Tierra, ni dos de Marte, ni dos de Venus. Y en segundo lugar, asegurémonos, si lo pegamos, de que se vean las pestañas blancas. ¿De acuerdo? Como estamos viendo ahora mismo. Esta es la forma, esta es la forma correcta de ensamblar los cratones de Bios Megafauna. Un saludo.